¿Cuántos Saiyajins se necesitan para cambiar una bombilla? Uno, pero se necesitan 15 capítulos y 5 para cargar la energía de otros 10 para usarla, jajaja ¿Cuáles son los pantalones favoritos de Goku? ¡Pues los Saiyajins! Bueno, aquí a otras se las pongo sencilla ¿Cuál es la camisa favorita de Goku? ¡La camisama! Se abre el telón y aparece Tenshinhan o Tenshian, sin mano ¿Cómo se llama la película? ¡Tenshinhan! ¿Por qué el maestro Roshi no tuvo hijos? ¡Porque tenía las bolas del dragón! ¿Por qué Piccolo es tan inmaduro? ¡Porque está verde! Tío, ¿te pareces a Krillin cuando juegas al GTA? Ya soy fuerte y bueno No, es que mueres siempre, jajaja ¿Quién puede tener las esferas del dragón sin hacer nada? ¡Krillin! Una en la cabeza y las otras en marcas en su cabeza, jajaja ¡Soy más fuerte que Goku! ¿Qué has dicho? ¡No perdonen una broma, no me mates! Krillin, ¿nuevo peinado? Sí, voy a la moda ¡Tonto, qué friki! Bueno, mañana viene el primo de Freezer ¡Me suicidaré! Pues que sepas que no te voy a revivir por millonésima vez este año, ¿yo? Dice Bill ¡Tengo hambre! ¡Wiz! ¡Cómete a Goku! Piccolo ¡Goku! ¿Cuál es el secreto del moco? ¡Que se parece a ti! ¡Muere! ¡Es pegajoso! Bueno, bueno, está súper sencilla ¿Cuál es el temor de los seguros de vida? ¡Pues Krillin! Bueno, pero ¿cuál es el seguro de vida de Krillin? ¡Las bolas del dracón! ¿Por qué Vegeta nunca superó a Goku? Porque tenía agujetas Bueno amigos, nos vemos en el siguiente episodio ¡Let's go! Inmediatamente, cualquier cosa me apoyan para seguir haciendo más de estos ¡Let's go!